La nube violeta de Tess Neuén El niño cerró el libro y entonces sucedió. En las copas de los árboles se paró una nube de color violeta y le habló. Estaba narrándoles con lujo de detalles lo sucedido a sus amigos. Necesitaba decírselo a alguien, pero se detuvo. Sabía lo que dirían o incluso pensarían, así que suprimió la última parte de la historia. Habló de la nube y dijo que le había parecido algo extraño e intentó averiguar si alguno de ellos la había visto. No, nadie había visto jamás una nube violeta. Y como al niño le encantaban las historias y sabía contarlas de maravilla, tus amigos no dijeron nada. Se quedaron observándolo con asombro y les pareció eso, una bonita historia. La nube le dijo que pidiera un deseo y el niño, que todavía se hallaba bañado de inocencia y credulidad, rogó por un día de vuelta a esa playa junto a sus padres antes del derrumbe. Esa época en la que ellos lo miraban y él sabía que existía por esa ternura que se posaba sobre su cabeza y lo adormecía. La nube resultó ser un hada capaz de cumplir cualquier deseo y el niño vio realizados sus sueños. Tuvo su día, su ciudad, su playa y después, de nuevo la viudez, porque en su caso no era orfandad, sabía exactamente lo que había perdido y por qué y podía contarlo. Un niño sin padre solo sabe que no tienen lo que otros sí. No pudo contarles la verdad a sus amigos porque en el fondo sabía que no lo entenderían. Así que, después de pasar la tarde con ellos, regresó a su casa observando cada rincón del cielo con la esperanza de que otra vez la maravillosa nube le arrebatara esa viudez. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.